Si yo quiero, we, que es nosotros, y yo quiero decir, esto es nuestro, ese nuestro, ¿cómo se va a decir? Yes, very good. Y si yo quiero decir que algo es de ellos, ¿cómo voy a decir? De ellos. Very good. There you have, ahí los tienen. Chicos, hasta ahora se entendió cuál es el uso que le damos a los possessive pronouns. ¿Y cuáles son? ¿Hay alguna duda? No, pero profe, no lo cambie que estoy escribiendo y me falta el online. Yes, I'm going to give you time. Les voy a dar tiempo, chiquillos. De todas maneras, las presentaciones van a estar en YouTube, ya, así que tranquilos con eso. Pero yo necesito saber primero si es que hay alguna duda. ¿No? Ok. Now, we are going to review, vamos a revisar algunos ejemplos. Examples and illustrations. ¿Ya? Hay ejemplos e ilustraciones para que ustedes puedan, ¿cierto? Ver mejor y entender. Example number one says, the car is mine. ¿Qué me están diciendo ahí? Que el auto es mío. El auto es mío. Perfect. Que el auto es mío. Esa palabra mío, ¿cierto? Es mine, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Y mío es el possessive pronoms, que en inglés sería mine. Example number two, the pen is hers. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que el lápiz es? Suyo. De ella. Suyo. Y suyo de ella. Muy bien. ¿Cómo supieron que estaba refiriendo a una mujer? Porque ahí dice, hers. Y recuerden que el possessive pronoms de él es his y el possessive pronoms de ella es hers. Hers. And in example number three, en el ejemplo número tres, tenemos lo que yo les decía que hacen y nos ayudan que nuestras oraciones sean menos repetitivas y hacerlas más cortas. Miren cómo se escribió la oración número uno. Y dice, ¿Qué les estoy diciendo ahí? En la oración, en la primera. Que tus planes de viaje. Suenan más emocionantes que mi plan de viaje. Suenan tan emocionantes como mis planes de viaje. ¿Cuáles son las palabras que repitieron ahí, chicos? Travel plans, as, and as. Sí, muy bien, Vicente. Travel plans es la palabra que yo repetí. Te estoy diciendo, tus planes de viaje suenan tan emocionantes como mis planes de viaje. Es como muy larga y muy repetitiva. Entonces, si yo ocupo los possessive pronoms, puedo hacerla más corta, ¿cierto? Y menos repetitiva. Y en la oración de abajo sale, Your travel plans sound just as exciting as mine. ¿Qué les estoy diciendo ahí? Que tus planes de viaje suenan tan emocionantes como los... Como los míos. Y ahí ocuparon el possessive pronom, ¿cierto? Y no repitieron travel plans, travel plans. Sino que le hicieron más corta y ocuparon un possessive pronom. ¿Se entiende cuando yo les expliqué la primera parte que nos ocupamos también para hacer que nuestras oraciones sean menos repetitivas y más cortas? ¿Profesora? Yes. ¿Cuál es la... ¿Cuándo se puede ocupar el mind? M-I-N-D. Es que mind viene de mente. Ah. Yes. Chicos, hasta acá, ¿tienen alguna duda con los possessive pronoms? No? Ok. We are going to practice now. Vamos a practicar y necesito que en su cuaderno vayan poniendo el número 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y escriban el possessive pronom. No es necesario que escriban todo el ejercicio, sino que escriban the possessive pronom that you think is the correct. ¿Ya? Que piensen ustedes que es el correcto para cada una de las oraciones. ¿Ya? En la oración número 1, que es la que está acá, ¿cierto? Una persona le dice, ¿Is this my book? ¿Qué me están preguntando ahí? ¿Es ese mi libro? Es este mi libro, perfect. Y la otra persona le dice, No, it's, algo va a ir, no me digan todavía. Yours, el tuyo, acá hay otro possessive pronom, Yours, el tuyo, is over there on the desk. Está ahí arriba en el escritorio. Desk es escritorio. Entonces, lo que yo siempre le digo a los chiquillos, Primero, el inglés, chicos, es un lenguaje que transmite mensajes, emociones. Por ende, acá no es una fórmula matemática o no es una, no es de memoria. Lo que ustedes primero tienen que hacer es entender la oración y darle sentido. Y después que la entienden y le dan sentido, se cuestionan cuál es. Miren la uno, dice, Is this my book? Este es mi libro. Y yo te digo, no. It's yours, el tuyo, is over there on the desk. Está allá en el escritorio. ¿Cuál es el sentido que yo le doy a esta oración? ¿Cuál creen ustedes que sería el possessive pronom que tiene que ir ahí? ¿Ya? Sí, lo puedo decir o cada quien lo responde. Cada uno lo escribe por ahora en su cuaderno. Let's go to review the number two. Vamos a mirar la número dos. Perdón, se salió la... Let's go to review the number two. Is this my glass? ¿Es este mi vaso? Y yo te digo, no. It's not. No es. Y después le digo, it's mine. Es mío. Acá tienen otro possessive pronom. Si se dan cuenta, en las oraciones hay más de uno. Acá tienen uno. Acá tienen otro. Y la número tres dice, Someone, alguien, forgot this umbrella. Alguien se olvidó de este paraguas. Is it your brothers? ¿Es de tu hermano? Y yo te digo, yes. I think. Think. Verbo pensar. Yo pienso o yo creo. It is. Y díganme qué possessive pronom va ahí. Si se dan cuenta, como les dije, hay más de un possessive pronom en las oraciones. Acá dijo, yours. Mine. Think. Hay alguien que tenga dudas y no entienda el ejercicio. O no entienda los possessive pronoms todavía. Antes de seguir avanzando, que me vayan diciendo, profesora, no entiendo. No sé lo que hay. No le encuentro sentido a la oración. ¿Alguien con dudas? ¿Alguien voluntario que quiera responder la número uno? Raise your hand, please. Ok, Vicente, remember that you have to raise your hand. Ok, dime la número uno. ¿Qué le pusiste? Vicente, tell me number one. Profe, la Isa levantó la mano primero. Ok, Isa. Thank you, Vicente. You are the number two, Vicente. Isa, ¿quién le pusiste a la uno? It's mine. The yours. Mine. And yours. ¿Qué le pusiste a la uno? Sí. ¿Lo pusiste a ese possessive pronom? El que marqué. Ok. Vicente, number two. ¿Qué le pusiste a la uno? Yours. Yours. Ok, vamos a después revisar. ¿Alguien que me quiera responder la número tres? Macarena Cortés. Ok. Tell me number three. His. His. Ok, vamos a revisar todos juntos. Vemos si están correctas. Dice, is this my book? ¿Es este mi libro? Yo te digo, no. It's mine. No, es mío. Perfecto. Ahí yo te estaba diciendo que no, que era mío, que el tuyo estaba, ¿cierto? Sobre el escritorio. Number two. Is this my glass? ¿Es este mi vaso? Yo te digo, no. No, no es el tuyo. Perfecto. It is not yours. No es el tuyo. Es mío. Very good. And number three. Dice, someone, alguien, ¿cierto? Forgot this umbrella. Se olvidó de este paraguas. Is it your brothers? ¿Es de tu hermano? Y yo te digo, yes. Yo creo que es suya. Por lo tanto, como estaban hablando de mi hermano, ¿cierto? Perdón. Como estaban hablando de mi hermano, y yo quería decir suya, el pronombre, el possessive pronoun, perdón, de él es his. Hasta ahí estaban todas correctas. ¿Cómo les fue? Magdalena dice, yes. Very good. The rest of the people. Javier A. Becerra dice, very good. Vicente, Sebastián, Arrau. Okay, boys and girls. Mayara, Claudia, very good. So, do you have any questions? ¿Hay alguna duda con los possessive pronouns, chicos? Recuerden que en el libro, en las actividades que me tienen que enviar, hay un ítem con possessive pronouns. Ya, por eso también lo estamos revisando. ¿No hay dudas? Okay. No. Class Recap, la recapitulación de nuestras clases. Benjamín Berríos, ¿me puedes decir qué fue lo que nosotros repasamos y estudiamos hoy día? Nuestro nombre es possessivo. Very good. Very good. Antonella Ulloa, ¿me puedes decir qué entendiste con tus propias palabras lo que es un possessive pronoun? Que algo es mío. Okay. Very good. Para decir que algo es mío, que algo es tuyo, ¿cierto? Very good, Antonella. Las palabras que ocupamos para decir que somos dueños o que alguien es dueño de algo. Sebastián Brown, ¿me puedes dar un ejemplo de un possessive pronoun? ¿Cuáles son? Dime uno. ¿Sebastián? ¿Perdón? ¿Qué es Sebastián? Brown. Lo siento, no estaba, ¿qué me pidió? Sí, ¿me puedes dar un ejemplo de algún possessive pronoun? Yours. Very good. Javier Abecerra, ¿another one? Yes. Very good. He's Diego T.Y. Diego, Samantha. Ours. Okay, very good. Javier Abrago. Mine. Very good. Okay, see, if you don't have questions, thank you for coming today, and remember that if you stay at home, you are safe, ¿ya? A tomar todas las precauciones y, como siempre, un gusto en See you next week, ¿ya? Los voy a ver. La... 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 La...